Buenas, en esta ocasión veremos cómo realizar diferentes consultas sobre nuestra prestación o subsidio desde la página web del SEPE. Para empezar, introduciremos en nuestro navegador la dirección www.sepe.es. Clicamos en Prestaciones por desempleo y en el apartado Consulta tu prestación. Bajamos en la página y veremos dos opciones. La opción Consultar certificados de empresa solo se puede consultar con el sistema clave y nos sirve para saber si la empresa ha enviado el certificado de empresa al SEPE, lo que la misma empresa hace de manera telemática. Dicho certificado es necesario tanto para cobrar la prestación por desempleo como para cobrar los subsidios. Si no lo vemos reflejado en esta opción, tendremos que llamar a la empresa para pedir que lo envíen. En esta ocasión mostraremos la opción Consulta prestación. Estas consultas las podemos hacer con un PIN que nos mandarán a nuestro teléfono móvil facilitando nuestro DNI y número de móvil. Pero en esta ocasión lo haremos con nuestra identificación digital de clave permanente. Clicamos en esta opción, clicamos en la opción de clave permanente que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla y clicamos en Acceder en la opción de clave permanente. Ahora introducimos nuestro DNI y la contraseña de nuestro sistema clave y clicamos Autenticar. En esta pantalla podremos realizar las consultas sobre nuestra prestación. Para empezar, lo que vemos en situación es el estado de nuestra prestación. Pueden aparecer estados como alta, reanudación, entrámite, pendiente de documentación, denegada, etc. La fecha de inicio es la primera fecha en la que se concede e inicia nuestra prestación. La fecha final, hasta cuándo se nos va a dar, si no hay parones. Debajo se especifica el tipo de prestación. La base reguladora diaria es la base en función de la que se cobra la prestación o el subsidio. En el caso de los subsidios, se define en base al IPREM, un índice definido por el Ministerio para este tipo de ayudas. Los subsidios siempre son el 80% que aparece aquí a la derecha de la base diaria. Por eso, en todos los subsidios se cobra lo mismo durante toda su duración. La base reguladora diaria de la prestación por desempleo, en cambio, se calcula en base a lo cotizado en los últimos seis meses de trabajo. Los primeros seis meses de la prestación por desempleo, se cobra el 70% de esa base, hasta un máximo. Si se supera el máximo, se cobra sólo ese máximo. Y a partir del sexto mes, se cobra el 50% de esa base, lo que habitualmente trae una bajada en el cobro de la prestación. Hay que tener en cuenta que las prestaciones y subsidios se cobran a 30 días. Se definen los meses como si todos tuviesen 30 días. En el apartado de días cotizados, se reflejarán los días cotizados por trabajar. Lo mínimo que hay que cotizar para cobrar la prestación es un año, y por un año cotizado corresponden cuatro meses de prestación. Los días de derecho son los días concedidos, y los días consumidos los que ya han sido cobrados. Los días de derecho, en el subsidio de mayor de 52, son los restantes hasta la jubilación ordinaria. El número de hijos sólo se toma en cuenta para calcular lo que hay que cobrar en la prestación por desempleo. En el caso de que la situación de la prestación aparezca como baja, abajo aparecerán la fecha y la causa de la baja reflejadas, que puede ser por ejemplo por agotamiento de la prestación o por colocación por cuenta ajena o propia. La fecha de reanudación sólo aparecerá cuando se reanude la prestación y abajo la causa de dicha reanudación. En el siguiente apartado, recibo de nóminas, podemos revisar en caso de duda el cambio de cobros o que no cuadre con lo que consideramos. En este caso, vemos que no cobramos el mes entero, sólo parte, ya que no se concedió el 1 del mismo mes, sino el día 10 y se cobra lo proporcional. En cambio, en el segundo recibo, vemos que se cobra el mes completo. En el apartado Datos personales, podemos ver todos nuestros datos por si es necesario cambiarlos. En el apartado Solicitudes, podemos consultar la última solicitud realizada con la situación de la misma. Y en el caso de haber recibido denegaciones, se quedarán reflejadas en el apartado Denegaciones y clicando en ella, ver la razón de denegación. Por último, si tuviésemos algún trámite pendiente, se quedaría reflejado en el apartado Estado Trámites. Si así lo queremos, podemos finalizar la sesión clicando en Salir. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.